Estamos acá frente a un monolito que recuerda el Congreso Eucarístico Internacional de 1934 que es muy importante desde el punto de vista social o histórico porque fue el primer gran movimiento de masas que hubo concentrado aquí en este lugar donde ustedes van a ver fotos antiguas donde el monumento de los españoles fue enfundado en una gran cruz y marcaba ese momento de auge del catolicismo donde Estado y Nación, Nación e Iglesia Católica eran una sola cosa, entonces aquí estuvo presente el que luego va a ser Pío XII y que va a nombrar al primer cardenal latinoamericano que fue Santiago Copelo y que se van a hacer actos acá muy masivos, con la participación de un presidente de la nación de la época, Agustín Pejusto, que para muchos historiadores va a ser el Perón frustrado porque va a morir de un derrame cerebral tempranamente, poco antes de presentarse como candidato a presidente. Es una época donde los movimientos de masas también estaban muy presentes en Europa especialmente en los totalitarismos, era la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler y en Argentina también se empezaba a sentir justamente esa fiebre por las movilizaciones de masas donde este congreso católico va a ser una de las primeras demostraciones después que cuando llegue el peronismo años después va a ser moneda corriente en nuestro espacio público Me enredé un poco hablando